La intención particular es que en vez de que por ahí la universidad o los funcionarios de la universidad viajen a Buenos Aires y se entrevisten y comenten, en esta ocasión la intención es al revés. O sea, que algún funcionario venga de Buenos Aires, conozca nuestra universidad, reconozca particularmente el caso del proyecto de Luis Lozino, pero también de algunas otras actividades, de algunos otros laboratorios de la universidad, entendiendo que no es lo mismo esta visualización de las actividades, de las acciones que se hacen en la universidad, comentadas en el caso cuando viajamos a Buenos Aires, que en el caso de que ellos vengan acá y puedan observar a nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad que tiene mucho prestigio, pero además de eso queremos mostrarla, bueno, y este es un caso de eso. Lo hemos invitado, particularmente por lo de Lozino, pero también hacemos una muestra en la universidad, visitando algunos de los laboratorios que tenemos. ¿Cuáles son las instalaciones que van a recorrer a continuación, ahora posterior de esta reunión? Iremos a algunos laboratorios de agronomía veterinaria, ahora por la mañana, y a la tarde visitaremos laboratorios de ciencias exactas y de ingeniería. Este caudal de información que de alguna manera se proporciona en esta reunión, ¿cómo lo puede capitalizar nuestra universidad a futuro? Bueno, lo que nosotros hoy estamos viendo es todas las posibilidades que tenemos a través de nuestros investigadores y de nuestros laboratorios e institutos en vinculación con la posibilidad de los proyectos y la apertura de proyectos que se tienen desde la agencia y desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Entonces ese vínculo entre casi el investigador que puede contarle sus posibilidades y sus necesidades de vincularla con aquellas ventanillas abiertas de proyectos que tienen desde la Secretaría. Esa es un poco la idea, el vínculo y la posibilidad de relación y de cubrir necesidades que se tienen desde nuestros laboratorios y nuestro investigador. ¡Gracias!